Hola, ¿qué tal? Estamos en fechas navideñas, entonces vamos a empezar a preparar platos fuertes, sopas, guarniciones para todos los gustos y para que ustedes tengan oportunidad de ir escogiendo qué les gusta, qué no. Hay quien va a querer pollo, hay quien va a querer, no sé, un pescado, van a querer a lo mejor una carne de cerdo, una pierna, un pavo, un lomo, entonces les vamos a estar presentando recetas con tiempo para que ustedes puedan ir recopilando qué quieren, qué no quieren. El día de hoy vamos a hacer un puré de papa, les va a encantar, es rapidísimo, está muy bien sazonado, es una receta maravillosa. Vamos con los ingredientes del puré de papa. Un kilo de papas, seis pimientas negras, una hoja de laurel, un chorrito de aceite de oliva, consomé de pollo en polvo, 90 gramos de mantequilla, sal, pimienta, nuez moscada y crema para batir. Vamos a empezar por poner una cacerola con agua fría, tiene que ser fría forzosamente y vamos a empezar a pelar nuestras papas y a cortarlas para ponerlas a cocer. Bueno, pues ya corté las papas por la mitad y luego las corté otra vez en cuatro, entonces las voy a poner a cocer en el agua fría. Y aquí le vamos a agregar la hoja de laurel, las pimientas negras que están en bolita, son pimientas chiquitas, miren, les voy a mostrar. Es pimienta negra, pero de la chiquita, no gorda, negra, chiquita. Y un chorrito muy pequeñito de aceite de oliva, su sal. Bueno, pues ya están las papas cocidas, ¿cómo se van a dar cuenta? Simplemente porque le van a meter un cuchillo y va a entrar con facilidad. ¿Por qué pelo las papas y las corto? Porque así de esta manera penetra más el sabor del laurel y la pimienta. Toma muchísimo mejor sabor que ponerlas enteras, aparte les facilita el trabajo porque ya cuando están cociditas ya nada más vamos a machacarlas. Bueno, pues ya vamos a colarlas, me estoy apoyando de esta cuchara que tiene hoyitos, es bien cómoda y traten de que no vayan a venirse las pimientas para que no vaya a estar fuerte ese sabor. Escojan nada más los puros trozos de papa. Y aquí los vamos a escurrir. Ahora ya no tiene nada de agua, entonces vamos a vaciarlo a cualquier cacerola que tengan, lo vacían y calientito lo vamos a empezar a machucar con fuerza. Bueno, pues ya está perfectamente bien machacado este puré. Entonces ahora le vamos a poner mantequilla. Yo la derretí en el microondas para que se incorpore más fácilmente. Si no, ya anda luego uno batallando, apretándole que no está bien derretida. La incorporamos y ahora lo vamos a empezar a sazonar. Le vamos a poner un poco de consomé de pollo en polvo. La que no quiera poner esto, no se preocupen, le pueden poner sal. ¿Por qué le pongo esto? Porque sabe muy rico, la verdad. O sea, yo sé que hay muchas que no les gusta el concentrado, pero cámbienlo por sal. Luego pimienta. La mayor parte de la gente le pone pimienta blanca para que no se vean las pringuitas, las cositas negras. Yo sí le pongo pimienta recién quebrada. ¿Por qué? Porque siento que sabe más rico el puré con pimienta negras. Y la puntita de una cuchara de nuez moscada. ¿Por qué poquito? Así. Es poquito porque es un condimento bastante fuerte. Entonces revuelven perfectamente bien. Ahorita vamos a probar. Y por último le van a ir poniendo crema para batir. La gente que no quiera ponerle crema para batir puede ponerle crema normal, crema entera. También se vale. Pero sabemos que sabe más rico con crema para batir y más para estas fechas. Así como que algo medio dulcecito. Yo siento que sabe muy rico. ¿Cuánta crema para batir o cuánta crema natural entera le van a poner? Según el espesor que quiera cada quien. Hay gente que le gusta muy espeso el puré. Hay gente que le gusta un poquito más aguado. Eso es al gusto de cada quien. Ustedes le van poniendo poquito a poco para que no se vayan a pasar. Entonces ya encendí la flama y vamos a empezar a calentarlo. ¿Ok? Ahora les voy a dar un tip. Este puré tiene ciertos tropezones. O sea, tiene como que pedacitos de papa. ¿Por qué? Porque a la hora que uno lo machaca, el machacador como tiene los hoyitos pues pasan algunos pedacitos. Pero si ustedes quieren lucirse y quieren hacer un puré tipo restaurante que dicen ¿Por qué está tan terso? ¿Por qué está tan lisito? En los restaurantes lo que se hace, se pasa el puré a un colador y con la ayuda del cucharón se empieza a colar. Ahora miren, observen como tiene estos tropezones de los que le hablo estas bolitas. Miren, como pueden observar se separa perfectamente el puré. Ya está muy bien sazonado. Déjenme probarlo por última vez a ver qué tal. Está riquísimo. Entonces ya nada más lo dejamos un poquito en la flama a que se incorpore bien y se apaga. No necesita estar calentándose tanto. Les voy a decir por qué. Porque si no se empieza a salir la mantequilla y la grasa de la leche. Entonces está perfecto así. Ya le apagan y está listo nuestro puré. Bueno, pues aquí está listo el puré de papa. Les garantizo que les va a encantar. Es una guarnición estupenda para estas fechas. Prepárenlo, no se van a arrepentir. Síganos en nuestras redes sociales. No dejen de suscribirse a nuestro canal y por favor denle un like si les gustó el platillo. Oigan y por favor mándenos fotitos de los platillos para que los veamos cómo les quedaron. Hasta pronto.